El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Gracias a todas las personas que enviaron mensajes de felicitación hoy, en el Día del Periodista. Y no solamente por ser periodista, sino por ser un defensor de la comunidad, un defensor en contra, que somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Comenzamos con los titulares de las principales informaciones del día hoy, jueves 9 de febrero del año 2017. En Florida Blanca, la directora de tránsito dijo que continuarán contra los operativos, contra los mototaxistas y carros piratas. 20 días durarán inmovilizados carros y motos piratas, porque tendrán multas costosas y les suspenderán la licencia a los conductores, dijo la directora. En Florida Blanca, quisieron hacerle azonada a la policía y a los agentes de tránsito, cuando un carro particular era inmovilizado, un carro pirata era inmovilizado por parte de las grúas al servicio de tránsito. En la autopista Bucaramanga, a pie de cuesta, carros piratas contaminan sin control de las autoridades, donde están los operativos de revisión técnico-mecánica para que los certificados de revisión técnico-mecánica no sean falsos o expedidos irregularmente. En la vía Río Negro al playón, esta camioneta Vitara Blanca mató a motociclista de la Pulsar 200, le invadió al carril al intentar adelantar a otro carro a alta velocidad y se tragó la vida de este muchacho. En el aeropuerto fue detenido un chileno con metanfetaminas, fue capturado, alias Muñeca, buscando por paramilitar y luego por Jíbaro. En pie de cuesta, distraves o matpollo contamina al río Lato, según denuncias de la comunidad, porque arrocan desechos de los animales a las aguas del que la quebrada o río Lato y además la incultura ciudadana. En Quirón, una valiente vendedora ambulante vio que un rata se acercaba a un camión y que había sacado un maletín de la cabina del carro. Se robó unos elementos, lo persiguió hasta que alcanzó al taxi y le dijo al rata que devolviera las cosas y para que no le dieran el ámbulo, el rata los entregó. Hoy en Bucaramanga y Colombia se celebró el Día del Periodista. En la Asamblea de Santander fueron condecorados viejas glorias del periodismo, condecoró a los veteranos periodistas como Clemente Toscano Jaimes, Abelardo Navarro Ríos, José Antonio Churio y Alfonso Pineda Chaparro por parte de la mesa directiva de la Asamblea. Este rata aprovechó un descuido de las profesoras y empleadas que atienden a niños especiales en la carrera 27. Se hace el loco que está tomando tinto, bota el papelito, ve que no lo pilla nadie, mira para todos los lados, se entra y cuando sale como todos los ratas, salen corriendo como los cobardes, porque ya se había robado algunos elementos por más de dos millones de pesos. En Barranca Bermeja una mujer motociclista murió arrollada por una tractomula. A la señora le ganó la curva que manejaba con su motocicleta y cayó bajo las llantas del pesado vehículo de carga que le aplastó la cabeza. En El Socorro y Santander, Cimitarra, en El Socorro, perdón, fue herido motociclista que se estrelló contra un taxi por no respetar las normas de tránsito, se causan accidentes. En Río Negro, Cimitarra, Vélez y San Vicente de Chucurí reaparecieron los cultivos ilícitos o cultivos de coca. El narcotráfico que se realiza en Colombia es por falta de presencia del gobierno. El gobierno pagará un millón de pesos mensuales a los campesinos que sustituyan la coca, que a pesar de los carteles de la guerrilla de las FARC del ELN obligan a campesinos a sembrar los cultivos ilícitos. En Ocaña, Vía Lermita, balearon un carro de fotomultas e hirieron al conductor de este vehículo porque la gente estaba cansada de que siguieran haciendo de las suyas. En San Quil, radares de velocidad 24 horas al día y un puesto de control toda la noche y todo el día por parte de la policía de tránsito en un sitio denominado el derrumbe para evitar accidentes como el de hace un mes cuando una tractomula mató varias personas. Para el próximo lunes 13 de febrero del 2017 a las 4 y media de la tarde están esperando los comerciantes reunirse de nuevo en el Parque Santander para llegar hasta la calle 548 con carrera 37 donde vive el alcalde Rodolfo Hernández para decirles que los comerciantes no aguantan más y que están sin empleo. Aquí vamos a presentar los titulares del desarrollo de las noticias después de esos titulares pero le queremos decir al alcalde Rodolfo Hernández que evite colachar la ciudad. Los comerciantes, señor alcalde, están molestos. Yo intenté hablar hoy, José Velázquez Pereira, hablar con el alcalde de Bucaramanga en el despacho del gobernador mientras se realizaba la conversación con el gobernador y los de la concesión vial ZMV que son los que administran los peajes del aeropuerto y de Río Negro con los que se va a construir la ampliación de la vía La Virgen-La Cemento y terminar definitivamente la vía de doble calzada hasta Río Negro. ¿Qué dice el alcalde de Bucaramanga? Porque no quiso darme cara, me le fui hasta el parqueadero. Los guardias de seguridad me sacaron del parqueadero. Estuve en la calle, cuando vi, casi que me le atravesé a la camioneta alcalde, por favor, reciba a mí. No me escuchaba, pero se hizo el loco del alcalde y del conductor también y arrancaron. Me dejaron como el ternero porque el alcalde no quiso escucharme. No quiso escuchar las razones como veedor ciudadano que le ha propuesto José Velázquez ni responde los llamadas ni los mensajes. Qué triste, cómo cambia la gente. Ahora, después de la pausa, estos son los clientes, los anunciantes a los que usted debe comprarle. Y después de la pausa vamos a pasar el desarrollo de todas las informaciones que les presentamos en titulares. Saludo, Motero. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al letal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Twist, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Forplaz, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. ¿Para no doy el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Y llegaron los únicos colchones con aroma del país a Santander. Si deseas un descanso verdadero y saludable para tu cuerpo, en los puntos de venta de Espoma Santander sí lo asesoramos. En peso, calidad, garantía, confort, suavidad y dureza. No adquiera el producto sin saber lo que compra. Su cierre le permitirá ver la parte interna del colchón. Cómprele a Santander. Continuamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día que les hemos presentado en titulares. Hoy, la directora de tránsito de Florida Blanca, la doctora Rosemary Mejía, dijo que se seguirá combatiendo la piratería y el mototaxismo. Por eso, comenzaron los operativos muy fuertes con dos grúas más de tránsito para erradicar la piratería en la cumbre, en Cañaveral y en varios sitios de Florida Blanca que le están quitando los pasajeros al transporte formalmente constituido. Y por eso, los tachistas y algunas bestias que dirigen a los tachistas pidiendo prohibición de parrillero. Estoy muy felices porque en Bucaramanga también el director de Fenalco, presidente de Fenalco, en un cabezazo mácula de la sabiduría, va a cenilla de la inteligencia. ¿Qué tal, no? Va a cenilla de la inteligencia. Dijo que había que proponer la prohibición de parrillero al alcalde de Bucaramanga. ¿Qué tal la belleza? ¿Cómo se mete? Después le meto una foto y un video para que ustedes lo conozcan. Pero, ¿en Florida Blanca cómo es que se está combatiendo la piratería? Las autoridades locales pretenden advertirle a los llamados piratas que no serán considerados con la actividad que han venido ejerciendo, ya que los trabajadores formales, quienes tienen los papeles al día, se están viendo perjudicados. Hemos venido adelantando operativos de control en los puntos que ya previamente la Dirección de Tránsito tenía identificados como sitios donde se presta este servicio de transporte informal. La Secretaría del Interior, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte y la Policía Nacional, han venido implementando operativos y campañas pedagógicas en puntos álpidos para erradicar el mototaxismo y el carro pirata. Es un estudio que se está realizando con el señor alcalde, conjuntamente también con Metrolínea, para lograr llegar a cubrir esa gran demanda que entendemos que existe y que genera que se den este tipo de transportes. Entre 5 y 20 días, según sea el caso, durará inmovilizado el vehículo que se ha utilizado para brindar servicios de transporte informal en los diferentes sectores de Florida Blanca. Además de eso, el conductor infractor deberá acarrear con sanciones económicas poco accesibles al bolsillo. El llamado que hago a la comunidad es que utilice el transporte legal, porque con esto la Dirección de Tránsito está garantizando su vida, está garantizando que no se presenten accidentes en el municipio. Además de esto, las denuncias de algunas empresas que han presentado amenazas e incluso ataques en vestidos por los mototaxistas y piratas que ejercen en Florida Blanca cada vez son más frecuentes. Saludo motero a esta hora para los televidentes que siguen con nosotros. Quiero presentar un saludo grandísimo a una bella mujer y gran mujer, grandota también, que mide casi dos metros de estatura. Ella se llama Taybel López, más conocida como Dáchira, nuestra amiga en Maiketía, en Caracas, Venezuela. Está en sintonía en este momento. Un abrazo gigante para ella y un beso grandote también para esta bella mujer. Saludo motero también para la señora Nubia, también en Maiketía, está en sintonía en este momento, ahí cerca del Aeropuerto Internacional. Seguimos en impacto. Veamos a continuación cómo es que usted puede comprar los más deliciosos perfumes. ¿En dónde? En la perfumería de Químicos y Sabores, 632-3513. Químicos y Sabores somos expertos en la materia, por eso no se deje meter gato por liebre, no se deje meter alcohol por perfume. Vaya directamente a la perfumería, calle 33-26-94, junto al semáforo de la 27, o pídalo a domicilio, 632-3513. Y saludos a esta hora a mi amigo Jorge Orduza Arisa, quien nos envía un saludo del día del periodista, lo mismo que a nuestro amigo el ingeniero Luis Aurelio Prada, de Químicos y Sabores, la perfumería, a su esposa, a sus hijos y a sus empleados, que nos están sintonizando. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Qué bendición contar con grandes amigos. Lo mismo que al gran, que aunque no es periodista, pero sí comunica y edita a mi amigo Álvaro Quique Delgado Galvis, que está en la sintonía. Apreciado amigo también, feliz día. El periodista para usted, para John León, para Paola Romero, la directora de noticias del canal Trogo. También queremos presentar un saludo a nuestros amigos que están en la sintonía a esta hora. Taibel López, ya lo dijimos, ¿no? Está sintonizándonos en Caracas, Venezuela, en Maiketía. Y también queremos presentar un saludo grande a esta hora a unos amigos que nos están viendo y nos ven siempre a través de Facebook y a través de YouTube. Ellos se llaman en la vereda, perdón, es en la vereda, ¿cómo se llama? La vereda Los Santos, parte baja, en el kilómetro 4 de la vía Amatanza. Don Nicolás, Elisa y Maik. Muchas gracias, Maik. Qué bendición contar con grandes amigos y campesinos como ustedes, que son los que yo más valoro, más aprecio, en los que confío, respeto y ayudo. Porque si los campesinos no fuéramos nadie nosotros en la ciudad, tendríamos la comida costosa. Por eso hay que darle las gracias a Dios por estos campesinos. Me dice Jorge Ordús que si los motociclistas de Bucaramanga recordamos que gran parte del trabajo, del esfuerzo, esto lo ha hecho José Velázquez, sí tiene razón. Pero lamentablemente no me han querido. Pero bueno, ahora sí nos vamos a ser elegidos, los alcaldes de Bucaramanga. Necesitamos que dentro de un año o dos años aproximadamente, cuando ya la registraduría nos permita, vamos a recoger firmas para no inscribirnos por ningún partido político, no deberle a ningún rata, sino nosotros mismos, ustedes, son los que digan si José Velázquez quiere que José Velázquez sea alcalde de Bucaramanga. Van a firmar. Y es más fácil para encontrarlo en el tarjetón. Porque en el tarjetón al Consejo aparecen cualquier casi 200 candidatos, 190 candidatos. Pero en el tarjetón a la alcaldía aparece la foto y el nombre José Velázquez. Los candidatos al Consejo llevan un número y un partido. En cambio, a la alcaldía el tarjetón es más fácil para que usted lo ubique y vote por José Velázquez para que sea alcalde de Bucaramanga. Pero primero tenemos que inscribirnos, ¿no? Hacer bien las cosas. Seguro, saludos a esta hora. ¿Quién más tenemos que saludar? A Álvaro Sánchez, a Juan Carlos Rueda, a Jenny Amaya, a Insel Jarmiento, que sus papás son fieles televidentes de impacto, me dice esta bella mujer. Y mi papá es fiel admirador, claro que sí. MSJL Sarmiento, dice ella, que está en la sintonía. Bueno, no sé quién es. Lo mismo para Miguel Cáceres, para Álvaro Sánchez, para Benat John Sergio, Juana Rodríguez en Cúcuta, Félix Heredia, José Luis Jerez Villalba, Luna Valencia en la Isla Margarita. Y también para un tipo que, que digo yo, es ofensivo. Usted lo encuentra en el Facebook, búsquelo. Ahí aparece con la foto de la mujer y la hija. Ahí aparecen varias fotos. Arrecho porque yo le grabé en una infracción. ¿No le gustó? De malas. Y eso es amenazándome y todo. Pues mire, ¿cuál amiguito quiere que le presente? ¿Este o este amiguito? Porque yo seré bajito, pero soy responsable. Y gracias a Dios soy bien entrenadito. Ahora, que si quiere venirse con algo, yo también tengo una escuadrita. Que gracias a Dios tengo permiso para aporte y tenencia. Entonces usted verá cómo lo atendemos. Si es que se la da de muy arrechito. Y hay otros que por ahí, que se la dan de muy arrechito. Si son en caramapingo, arrechos para ofender por las redes sociales, no más. Pero bueno, ahí estamos esperándolos. Y yo tengo un ejército, más que todo. Tengo un ejército que es el ejército de ángeles con los que Dios me cuida. Eso es lo mejor. Yo por eso ando sin escoltas. Y ando solito. Dios sabrá cómo defenderme y cómo me puedo defender yo. Saludo, motero, para todos ellos. Que Dios les bendiga. Y que Dios les entregue. Si usted me desea bendiciones, Dios mil veces le dará bendiciones. Por eso, todos los que ustedes me desean, que Dios se los regrese mil veces más. Y si usted me desea maldiciones, o el mal, pues que Dios le regrese mil veces ese mal. Entonces, usted verá cómo su boca los condena. Por la boca muere el pez. Seguimos. ¿Cómo en Florida Blanca, después de ese aviso de la directora de tránsito, hoy un operativo con grúas? Mire este operativo. Esto ocurrió en Cañaveral, frente al centro comercial. Los policías y los agentes de tránsito pillaron a un conductor de este carro blanco recogiendo pasajeros. Lo pillaron, lo siguieron y lo pararon. Le pidieron los documentos, le van a inmovilizar el carro, llamaron la grúa. Pero llegaron más piratas de Norte y estaban pidiendo que llegaran piratas de la Cumbre y de todas partes para atacar a la policía y a los agentes de tránsito. Pero vea, llegaron más policías y a pesar de que la oposición de todos se llevaron ese carro para los patios y van a seguir llevándose más carros. Las multas son costosas y además de que las multas son costosas, le pueden meter una multa, perdón, más de 20 días inmovilizado en los patios y cada día en los patios vale cerca de 45 mil o 50 mil pesos. O sea, imagínense cuánto le va a valer los patios, cuánto la multa, cuánto la grúa y además de eso le van a suspender la licencia a quien sea sorprendido conduciendo un vehículo y haciendo transporte pirata, tanto de motos como de carros. O sea, no pierdan la moto ni pierdan el carro. Busquen otra cosa, solo la piratería no hay. Que le viola el derecho al trabajo no es cierto, a nadie se le viola el derecho porque el trabajo legal es. Por eso, si usted quiere que todo sea legal, vaya a manejar porque mire, están vendiendo muchos seguros chiviados pero manejar le tiene en Centroabastos un nuevo punto y en todos los puntos de manejar le tiene el SOAD original, por eso usted debe llamar al 683-2500 o 691-5990 para que usted compre el SOAD original. Él también puede comprar el certificado técnico mecánico más barato con hasta 10 mil pesos menos que lo que le dan en los CNT, en el CDA, bueno, lo que sea. Pólizas, seguros contra todo, escuela de conducción para que usted tenga la licencia de moto, de carro, de tractomula, de camión para manejar servicio público. Póliza, el sequial, seguros generales, seguros de vida y de todo en el grupo manejar. Seguimos. el impacto en la autopista, perdón, en la vía Río Negro al Playón, perdón, esto fue en la autopista, ¿no? Bueno, aquí vemos este carro que se le van quemando los macarrones. Mire usted, por pleno viaducto La Flora, perdón, pleno viaducto, ¿esta es La Flora o García Cadena? No, usted es García Cadena, ¿no? Madre, me robó la profesora, ¿dónde es esto? No, sí, este es García Cadena. Bueno, por pleno viaducto, digamos, para no embarrarlas tanto, este carro que se le iba quemando, ¿cómo se le van quemando los macarrones? Y usted dice, este señor, ¿dónde le expidieron el certificado técnico mecánico? Hay que mirar cuál fue el CDA que le expidió el certificado, porque si le expidió el certificado y está contaminando y los policías lo pescan, tienen que sancionar a ese centro de diagnóstico automotriz porque están recibiendo mordida para dejar pasar los carros como este y las motos que están contaminando. Entonces, ¿por qué nos ponen días y carros? Pues porque hay carros como este que contaminan. ¿Y dónde están los señores del área metropolitana, que es la autoridad ambiental encargado de adelantar los operativos con la policía y tránsito? No podemos permitir que nos sigan contaminando y acabando la ciudad. Tras de que están llegando más carros y más motos. Ah, no, este es el viaducto, sí, el viaducto de la Flora, ¿no? Este es el viaducto de la Flora, ya lo vi, ahora sí. Seguimos. Yo estaba perdiendo el cabello. Yo en la corona también tenía un ralito, pero mire, este muchacho estaba peor que yo. Y vea cómo está ahora. Mire, ahí es cuando ya está mejor. Pero vea cómo estaba. Estaba prácticamente sin pelo en la corona. Ahora muéstrame la foto donde está frente al espejo. Y mire usted que tenía algunas entradas. Y mire, cómo poco a poco va recuperando ese muchacho el cabello gracias a la técnica que le hacen. ¿En dónde? Para recuperar el cabello tanto para las mujeres como para los hombres. Le tenía peluquería. Un cambio de imagen, últimas técnicas y la técnica del producto secreto que se le aplica con láser para que usted le salga más cabello. En la carrera 35, 48, 96, en cabecera detrás de los cinemas. 643-7525 es el teléfono para que usted llame y pida la cita si usted quiere que le hagan asesoría de imagen, que le tiñan el cabello bien bonito, que le pinten las canas, pero no le pinten las canas como se las pintan algunos que son negros y cuando medio le empiezan a los dos días ya se les ve como si le hubiera caído jabón, si le hubieran dejado el champú en la cabeza o a otros se les escurre el color por la cara cuando sudan. No, terrible. Allá es mejor. Vaya a la peluquería en la vía Ardeo Negro al Playón mire este accidente tan fatal, tan grave en el sitio ¿cómo se llama el sitio este? ¡Ay carajo! Se me olvidó. Bueno, lo cierto es que en esa peligrosísima vía Ardeo Negro un señor de ese Vitara Blanco ¿qué placa es el carro? Por favor, Nicole, miremos la primera imagen donde está el carro grande un Vitara Blanco de placas FMH 025 el conductor un asesino al volante sabiendo mire, espéreme la anterior muéstrame la anterior mire que hay doble línea continua ¿cierto? No puede adelantar sin embargo le metió muchísima velocidad y al querer adelantar resulta que ese señor se metió en contravía y le importó cinco que venía un motociclista lo mató de una lo mató una Pulsar 200 iba ese muchacho y le quedó muertecito se llamaba Freddy Zapata Palomino de 33 años fue el motociclista mire, pare ahí pare la anterior imagen mire, allá el trapo blanco que se ve el motociclista lo mandó hacia allá allá y mire la moto donde quedó la Pulsar 200 qué triste noticia por eso es que le pedimos a los conductores por favor tanto de motos y de carros que seamos responsables que evitemos hacer maniobras peligrosas en la vía porque usted no sabe cómo se le puede dañar el paseo bueno, ahí él no podía decir nada porque quedó en el carril izquierdo precisamente donde mató al motociclista de esa moto Pulsar RS 200 modelo 2016 lo mató a este muchacho que iba eso fue en el sitio Portachuelo ya lo sé en la vía Río Negro el Playón Freddy Zapata Palomino de 33 años fue el motociclista que esta tarde falleció producto de ese fatal accidente y la irresponsabilidad tengo que conseguir las fotos del conductor porque eso es un maldito asesino al volante y como tal deben darle cárcel porque uno sabiendo que si se mete en contravía o envaga el carnil del otro uno es consciente de que va a matar a alguien o que alguien va a pasar entonces hace las cosas bien ¿cuáles son los superpromos de carbón y leña? pues vea los superpromos son los almuerzos deliciosos que hay pechuga chatas lomo de cerdo costillitas de cerdo sobre barriga punta de anca hamburguesas hamburguesa especial hamburguesa mixta hamburguesa sencilla y también mañana ¿qué es lo que hay? Nicol mañana hay patacón especial en carbon y leña una de nuestras especialidades pregúntelo solo los viernes superpatacón ven a probarlo en carbon y leña ¿cómo lo quiere? ranchero mixto de pollo pues si no pídalo también en Girón 618 38 71 en el parque Turbay para Bucaramanga y el centro 695 99 42 en el Mutis 683 78 79 en carbon y leña te lo llevamos volando ¿seguimos? claro que seguimos en el aeropuerto Palo Negro fue detenido un chileno que para no despertar sospechas en el marco de la maleta o sea en el ¿cómo se dice? en los metálicos pues en las extensiones de la maleta de rodachines llevaba cualquier cantidad de droga la llevaba para Chile o la llevaba para Estados Unidos lo cierto es que los traficantes se vuelan hacia Chile y como de Chile no sale droga entonces casi no revisan pero aquí en el aeropuerto si hay unos perros buenísimos y hay unos policías que son muy abejas lo pillaron y también otra noticia que tiene que ver con la captura de un peligrosísimo delincuente que tenía circular azul de la Interpol alias Muñeca que se las daba de paramilitar que se había desmovilizado y después quiso sembrar el terror mandando matar gente a asustar a todo el mundo para él quedarse con el negocio del tráfico de droga lo cogieron gracias a Dios un chileno de 24 años de edad fue capturado en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga con 700 gramos de éstasis cuando planeaba realizar un viaje desde esta ciudad hasta Chile las autoridades advirtieron que la droga iba oculta en los marcos metálicos de las maletas el éstasis se hallaba comprimido en 38 paquetes envueltos en cinta adhesiva el chileno quedó a órdenes de la fiscalía que lo envió a la cárcel Modelo la policía logró la captura en las últimas horas en el barrio Chapinero en el norte de Bucaramanga de un sujeto identificado con el alias de Muñeca quien era buscado por la justicia por hacer parte de grupos paramilitares el hombre al parecer era cabecilla del desarticulado grupo de delincuencia común organizado Los Galanes al que se le atribuye su presunta responsabilidad en tres homicidios perpetrados en los años 2015 y 2016 en Bucaramanga por el control del tráfico local de estupefacientes en menores cantidades increíble pero lo cogieron se hizo loco lo cogieron ¿con qué vamos? con Pizzería Goyo Pizzería Goyo ya no está en la carrera 19 con Boulevard Bolívar bajando hacia la Viren porque están en remodelación pero los atiende en la calle 162742 de San Alonso si usted quiere pide el domicilio si no quiere ir allá 6913940 o 318-591-9137 Andrea Naya y Goyo los esperan en Pizzería Goyo seguimos en impacto veamos ahora cómo en la ¿cómo es que se llama esta vía? en la vía Piedecuesta en ese municipio más concretamente la empresa esta Distraves está contaminando el río Lato que tristeza cómo botan plumas cómo botan los desechos de pollo los botan al río están contaminando la zanguasa o el agua bueno el agua sangre esa y las aguamas la están tirando al río están contaminando y el área metropolitana no dice nada y la corporación de defensa no será que reciben mordida para que se queden callados la boca y ellos sigan votando increíble pero es que también la gente le falta cultura ciudadana ¿cuál es el informe? 8 años sin tener respuesta por parte de las autoridades con angustia la comunidad de Guatiguara denunció la contaminación del río Lato donde antes pescaban hacían paseos de olla con sus familias y hoy está convertido en un verdadero desastre ambiental ahí se ve cómo está el río contaminado pero ellos no ven eso ellos lo que ven es que ellos dicen que ellos están dando empleo generando empleo señalan a la empresa Distraves que tiene su planta de tratamiento en ese lugar ser la contaminadora del río nosotros necesitamos que nos colaboren encarecidamente les pedimos que nos ayuden a quitarnos este problema encima funcionarios de la CDMB hicieron presencia en el lugar hablaron con los habitantes del sector y serán ellos los encargados de analizar si la empresa es o no responsable de la contaminación del río y mientras no se tengan esos resultados no habrá un pronunciamiento claro pedimos al gobierno que intervenga porque la sociedad la gente los niños están sufriendo y estamos padeciendo esta contaminación con enfermedades con malos olores con mal ambiente con una contaminación que perturba el buen vivir Oriente Noticias pudo conocer que no solamente este hecho grave de contaminación se registra en Huatihuará sino también el manejo de basuras bueno si es cierto es terrible la cultura ciudadana de la gente en los de la Argentina todo el sector de arriba de Piedecuesta están contaminando y gente muy cochina que porque no pasa el carro del aseo o no sacan la basura en el momento en que pasa el carro pues la tiran al río otros que los ñeros se están contaminando le pagan a los ñeros para que boten la basura o los desechos de construcción a la quebrada del río Lato Lato es que será que los de la corporación de defensa de la meseta o los del área metropolitana los inspectores están recibiendo mordida sería bueno ojalá denunciarlos porque cómo es posible que sigan contaminando y una empresa que debe tener con todas las garantías de seguridad y está contaminando según lo que dice la comunidad saludo motero veamos cómo en Girón una valiente vendedora ambulante vio que en el parque principal habían descargado estaba un camión estacionado que el conductor muy confiado porque había dejado el furgón cerca o al frente del negocio resulta que dejó la cabina abierta pues un rata aprovechó se metió a la cabina y sacó plata y sacó otros elementos de valor luego el rata se subió un taxi pero una vendedora ambulante que vende tintos que hay que felicitarla hay que darle propina y decirle bendiciones siempre decirle muchas bendiciones a esa señora para que el señor la prospere mucho evitó persiguió al rata vio en cual taxi se había montado hizo parar el carro y le dijo usted entrega los elementos que se acaba de robar o la gente le va a dar en la jeta y como ya había estado rogado pues el rata se bajó del taxi rapidito y dejó las cosas ahí y las entregó y se fue una humilde vendedora de limonada sola y armada nada más que de su valor impidió que un sujeto robara un furgón que se encontraba parqueado sobre la vía según el relato de la mujer un hombre de aproximadamente 25 años y bien vestido entró a la cabina el camión después salió con varios elementos y abordó un taxi un muchacho se subió a una turbo y le robó el bolso y unas pertenencias a los muchachos de acá de Cervia Augusto pues yo lo que hice fue acércame al taxi y decirle que no que él era un ladrón que hiciera pobre y no se llevara las cosas que respetaran entonces el señor me las entregó y él se fue la valerosa mujer invitó a la ciudadanía que en caso de ver algún delito denuncien sin temor y si es el caso actúen para prevenir el accionar de la delincuencia lo que le digo a la comunidad es que también colaboremos no esperemos que le roben las cosas si no sean de uno uno tiene que ser solidario y colaborar también la humilde mujer labora desde hace más de un par de años vendiendo refrescos naturales en cercanías al parque Girón según sus palabras esta es la primera vez que observa un robo pero dice que no se arrepiente de haber enfrentado al sujeto pasa muchas veces así pero la gente se queda callada la gente no colabora así porque le da miedo uno tiene que colaborar también bueno eso es lo que debía hacer la gente ser solidario porque aquí vemos que se están haciendo daño al otro y quedamos callados nos da miedo esta señora es una recha se fue hay que felicitarla porque tiene más pelotas que un varón que se la da de macho porque tiene algo entre las piernas pero esta señora parece que tuviera más y la da ejemplo de cómo es ser arrecho a más de uno que es un gallina con todo respeto lo digo pero yo sí soy frentero seguimos en Barranca Bremeja murió una mujer motociclista ah perdón perdón disculpe esa todavía no es hoy se celebró como decían muchos amigos el día del periodista en toda Colombia en la asamblea de Santander el presidente Carlos Alberto Morales pues quiso exaltar junto con los diputados a los periodistas que han entregado más de 40 y 50 años de vida por eso aquí está José Antonio Churio Adelardo Navarro Ríos don Clemente Toscano Jaime Samparo Parra Mosquera don Alfonso Pineda Chaparro y muchos periodistas de la vieja y de la nueva guardia como José María Vezca como Jaime Jaimito del periódico El Frente como Marlon aquí está la diputada Ángela Hernández la otra diputada cristiana el diputado que es cura el Humberto Rangel el presidente de la asamblea y Javier Rodríguez escuchemos lo que dice Nicolás la orden fiscal de la asamblea del departamento de Santander y tercero comisionar al honorable diputado Carlos Alberto Morales del Gano autor de la iniciativa para que nos la despido el año especial solemne y público a la entrega de la presente resolución e imposición de la orden fiscal de la lanzamiento al periodista Alfonso Pineda Chaparro lo acompaña y tercero ¡Gracias! 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 Bueno, aquí están condecorando a nuestro amigo José Antonio Chulio, cantidad de periodistas que estuvieron allí presentes, muchos, muchos de todos los medios de comunicación, de la vía Guardia, otros que son bolqueteros y que se las dan de periodistas y que hablan mal atropellando el idioma. Y aquí está el viejo Macanudo, José Antonio Churio, una de las voces deportivas, narrador de fútbol, narrador de vueltas a Colombia en bicicleta con caracol. Aquí es saltado por parte de la Asamblea de Santander, y en este gran espectáculo, o este gran evento que se desarrolló hoy en el Salón de Sesiones de la Asamblea del Departamento. ¿Será que alcanzamos a escuchar al negro un momentico en el discurso que ha hecho? ¿No? ¿O no lo grabamos? Creo que sí lo grabé, ¿cierto? Bueno, aquí también está la banda de la Policía Nacional. Felicitaciones a los amigos de la banda de música de la Policía Nacional y la banda de marcha. Qué bonito interpretaron, por eso me di a la tarea de grabarlos un rato para reconocerles eso. Ahora, ¿qué dice José Antonio Churio? Bueno, ahora veamos otro periodista que fue condecorado hoy en el Día del Periodista. Ese era el último, bueno, también estuvo condecorado, como les dije, Abelardo Navarro Ríos, Alfonso Pineda Chaparro. ¿Primero no está? Don Clemente Toscano Jaimes, claro que sí. Saludos a José Ignacio Reyes, que nos está sintonizando. También saludos a Dianita Velázquez, que gloria a Dios, está bien recuperadita. Dianita, Dios es grande, si ves, no te ha abandonado. Y sobre todo tienes el amor de tu esposo, de Marco, de tus hijos. Saludos también para el gerente de San Andresito Centro, en quien ha liderado las marchas de los comerciantes, Jorge Enrique Sánchez. ¿Cuál es la marcha que están programando? ¿Para cuándo es? Es la marcha que se va a realizar el próximo lunes 23 de, perdón, 13 de febrero. Un pitazo, hay que llevar cacerolas, hay que llevar ollas, hay que llevar tapas, hay que llevar pitos, hay que hacer bastante huya y hacerse sentir. Porque primero, ahorita fueron los comerciantes del centro, pero después de la carrera 19 hacia la novena. Pero yo quiero que salgan todos, los de la moto, los de la novena, los de los talleres, porque es que hay que protestar contra el pico y placa, que es injusto. Es una marcha pacífica por el centro de Bucaramanga. Es a las 4 y 30 de la tarde, en la calle 51 con carrera, no, es donde viene el alcalde, no es en la 51, es en la 39, en la calle 49. Con, ah no, es en la 51, sí, sí señor, o si es 51, sí, bueno, es arriba de cabecera en quinta etapa, donde vive el alcalde, el edificio verde. Vamos a decirle al alcalde que no estamos de acuerdo con ese tipo de medidas, con el pico y placa en el centro y con ningún pico y placa, porque agrava más el problema de movilidad. Y además decirle que no estamos de acuerdo con la protesta del presidente de FENALCO. Ahí sí vamos todos los motociclistas, debemos la moto en los parqueaderos y vamos, porque después no estemos llorando cuando nos prohíban el parrillero. Ahí van a ir también hasta los mototaxistas, me dijeron. También saludos para Minera Mayorga de Motos y Motos, que nos está sintonizando, para el técnico de Motos Rodrigo, de Motos y Motos en la carrera 27 con calle 53. Saludo motero también para José Ramírez, para El Gato, para Erika y también para nuestro amigo Luchito. ¿Y cómo es que se llama el hombre de machiques? Bueno, que están en la sintonía en el taller de motos de la carrera novena con calle 34 en toda la esquina. Ahí está en PorMoto. Saludo para José Ramírez, Don Luis Aurelio Prada y Químicos y Sabores, Silvia Garnica del Club Motorazer. Tenemos una imagen también de un taller de motos, yo creo que se la envié. Es un club de motos que tiene su propio taller. También saludo para Nicole Chacón, que es nuestra productora, a Yolanda Zúñiga, quien ayer estuvo de cumpleaños, a Miguel Quiceno, del CETRA de San, de la Policía Seccional, Tránsito y Transporte a Satélite, al Coronel Comandante de la Policía del Departamento de Santander, César Robles, Catrechimbas, César de Carbonileña, a Luis Fernando Medina de Tona, que también me envió un mensaje de felicitación, a Yensi Vicenzi, de Aro, en Caracas, sino en Medellín, a Andrés Falcón, a Leidy y a Sara Valentina, que estuvieron comiendo hoy en Carbonileña, delicioso, a Pepito Pérez, al Coronel Jorge Cepeda, comandante del Estado Mayor de la Escuela de Formación en Bogotá, también a don Daniel Serrano, de Serra Motos, a Dafer, y por supuesto a Andresito, que nos sintoniza, a su mamita, a don Ignardo Guarín, que también se acordó de nosotros hoy, el gerente o presidente de la organización Espuma Santander, a don Andrés Peña, gerente de Supermotos de Santander Motos Honda, al patrullero Murillo, a Jorgin Flores, de Motochasis, que también nos está arreglando la motocicleta, a mí bien, es un experto en enderezar chasis y en enderezar, ¿qué otras cosas? en las barras, pues, los amortiguadores delanteros, y también a Andrés Parra, gerente, perdón, de prensa de Inder Santander, a José Barajas Niño, que es un reportero ciudadano en la ciudad de la Real de Minas, de la calle de los estudiantes, a Marli Mendoza, en el barrio de la universidad, a Luz Carime, una administradora de un centro comercial, a Oscar Gerardo Nández y a todos los amigos. ¿Cuál es el taller donde usted puede llevar su motocicleta también para moto... ¿Cómo se llama? ¿El taller? No, se llama Moto Wolf, Moto Wolf. Brian Albeiro Vega García, técnico especializado en reparación y mantenimiento de motocicletas, atención especializada de todas las marcas de motocicletas de servicio a domicilio, celular, 320-986, sí, 320-986-5256. Llámelo a Brian Albeiro Vega García. Saludos para su novia Silvia Garrica, que también está sintonizándonos a esta hora muy amable. Seguimos en impacto. Veamos cómo este rata aprovechó un descuido, este rata se ubica, mírele bien la cara, porque este es un rata miserable. Este y otro que vende revistas o que vende sopas de letras, se hacen los que entran y que ahí se tomó un tinto del miserable. Se hizo el loco, vio que no veía a nadie, se metió y al rato salió corriendo, pero quedaba como todos los ratas miserables y cobardes. Se robó una tabla de otros elementos que habían de las instructoras que estaban en ese momento ocupadas atendiendo a los niños que son enfermitos con síndrome de Down y con problemas de aprendizaje y con niños enfermos. Pero qué tal este miserable. Vuelve a mostrarles imágenes del video desde el comienzo para que ustedes sepan quién es ese rata miserable. Y cuando lo vean, por favor démosle un par de cariñitos, tapémosle la cabeza. Cuando siempre que vayamos a golpear a un rata, tenemos que subirle la camisa y con la misma camisa taparle la cara para que no identifique a la gente. Y los que estén grabando, que no le graben sino al rata, no graben las caras ni los cuerpos de las demás personas que están atendiéndolos. Y a los ratas se les bajan los pantalones y sin quitárselos totalmente, con las mismas botas del pantalón se les amarran los pies. Y ahora les pegamos una rastradita para que aprendan estos miserables a robar y a delinquir. Y las motos de los ratas se las quemamos también. En Barranca Bermeja una mujer murió, una señora que ya tenía moto hace tiempo, pero se puso a correr tal vez, algo pasó, le ganó la curva, invadió el carril de la tractomula y la tractomula le pasó las llantas por la cabeza. Tenaz. Como Jorlenis Salas Méndez, fue identificada la mujer que falleció luego del choque que se presentó entre su velocipo y una tractomula en la vida que comunica a fertilizantes colombianos con el barrio El Bosto. Hasta el lugar llegaron las autoridades de tránsito para realizar el croquis y verificar las causas de ese accidente. A diario son múltiples los accidentes que se registran en ese sector sin que haya un control por parte de las autoridades de tránsito de Barranca Bermeja. De lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia a la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Forplaz, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplaz. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efectos resortados sin resortes, con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta, sí lo asesoramos. Cómprale a Santander. Cómprale a Espumas Santander. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al promayor y al detal en papelerías Granero Oriental y papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. Forplaz, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Forplaz. Saludos moteros para los televidentes que están con nosotros, Andrés Falcón y Leidy, que nos están sintonizando. Lo mismo para Yolanda Zúñiga, que cumplió años. Ayer esta bella mujer sargento en uso o en retiro de la Policía Nacional, junto a sus bellas hijas. A Giovanni Hernández Paón, que también nos sintoniza. Silvia Garnica. También saludamos a los amigos de... Ah, perdón, al señor gerente de TVC, Luis Carlos Barragán, gerente. Qué bendición que haya llegado una persona ecuánime, honesta, con los trabajadores, consigo mismo y con los productores a este canal, porque definitivamente podemos trabajar mejor. Así, saludo también para Jorge Torres, quien ha estado al frente del canal Televisión Ciudadana y con todos los muchachos que trabajan aquí, con Juan David, con Margarita Sánchez, con Nicole Chacón, con Yadir Coronado, con Germán Valenzuela, Pica Pica, con... ¿Quién más es? Perdón, Yadir Moreno. ¿Quién más? Rojas, el de los deportes, Juan Carlos Rojas, Caterine Silva, y todos los amigos de Televisión Ciudadana, felicitaciones en este día. También ya saludábamos a Álvaro Quique Delgado Galvis y hasta le hicimos saludos motero a Álvaro Quique, que ahora sí se va a independizar. Saludo, saludo Quique. Mentira, Dios molestado, Quique. El socorro resultó en un motociclista que fue muy remula. Quiso adelantar un taxi cuando el taxi estaba girando a la izquierda. Quiso ganarle al taxi, como sucede en muchas oportunidades, que el motociclista siempre quiere ganarle al vehículo que va a girar. Si va a girar el carro a la derecha, se le meten por la derecha a querer pasar derecho cuando el carro está girando y resultan atropellados. Y también, cuando van a girar a la izquierda, hacen lo mismo algunos motociclistas, remulas, no esperan y evitarse un problema. ¿Cuál es el afán? Por ganarse en un segundito, se quedaron jodidos y van a tener que parar durante muchos meses porque se parten las patas o se mueren. O quedan sin moto porque quedan jodidos y gastando plata para reparar la moto por una culpa que tuvieron ellos. Y también es cierto que hay muchos conductores de carros, como los taxistas o como el caso de este taxista, que no puso direccionales tampoco. Entonces, a veces uno tiene que ser adivino para dónde va a cruzar un desgraciado que parece que hubiera sacado el pase en un tamal. Siendo aproximadamente la una de la tarde, se registró un accidente en la calle 15 con carrera 13 esquina. Luego de que un vehículo de servicio público chocara con una motocicleta particular que pretendía adelantarlo, la policía de tránsito y transporte acudió al sitio. Sí, efectivamente tuvimos un accidente de tránsito en donde se había involucrado un vehículo automóvil tipo taxi y una motocicleta de servicio particular. Afortunadamente no hubo heridos de gravedad. Lesionado fue el señor motociclista, quien tuvo solo laceraciones en diferentes partes del cuerpo. Es recomendable a la hora de manejar estar con los cinco sentidos siempre atentos al entorno vial. Sí, efectivamente lo que hemos venido haciendo o realizando desde que estamos aquí en el socorro es darles a ustedes las recomendaciones para que tengamos más precauciones al momento de realizar un giro debido a que vienen vehículos que no están al pendiente de las maniobras que debemos realizar como hay otros que sí están al pendiente pero que, como sabemos, los accidentes de tránsito son incidentes que no planeamos y que se dan. La señalización de tránsito, por favor, estén al pendiente de eso. Los pares están demarcados sobre la vía. La señalización vertical también se encuentra sobre la misma. Entonces, para que hagamos caso a todas estas señales que encontramos en la vía. Tanto peatones como conductores tenemos que estar pendientes y siempre movilizarnos con precaución. Sí, es cierto, precaución definitivamente. Bien por la periodista que parece que estuviera dormida cuando estaba haciendo el informe. ¿Por qué le daba pereza hablar? No, es que en serio, o sea, si uno hace la vaina, hágala con ganas. ¿Cómo será una mujer así en la cama? Terrible, no, va acá muerta. No, mejor vamos con la policía, sí. Sí, 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 sí. No, mentira, no, la policía todavía no, todavía no. Vamos con Puerto Marino, claro. Bueno, entonces más adelante vamos con Puerto Marino. Saludos para todos los televidentes. Para José Ignacio Reyes Gutiérrez, que está en la sintonía y nos dice que los conductores de motos pedimos que se nos bajen impuestos y precios del SOA debido a la restricción del uso de vías como ir al centro de Bucaramanga. No, eso nunca va a pasar, olvídese. Eso tiene que ser a través de una ley de la República. Lo demás no va a pasar nunca. Y sí, es cierto, nunca va a suceder porque eso lo hace el Congreso. También saludos a esta hora a los televidentes que siempre se ven en el programa de Facebook y comentan todos los programas de José Velázquez. Para César Pérez, en eso Velázquez Pereira, mi hermanito, que bien, mi hermanito, a su esposa Amanda, a mis sobrinitos, Santiago Nelson Santiago y por supuesto Angie Natalia. También para su suegra, doña Carmen Sánchez. Para sus hijos, Dayana y Alvarito. Y por supuesto para él, que es mi gran hermano, el tierno de doña Carmen, que está en la sintonía. Muchas gracias a todos los trabajadores de Vitén, Virio Templado de Santander, para que usted mande a hacer las fachadas de su negocio. Puerto Marino, delicioso. Estuve almorzando una deliciosa cazuela de mariscos ayer y un pedazo de filete de salmón, delicioso. En la Carrera 22, 16, esquina de San Francisco. Allí estuve comiendo. Ah, bueno, allá también usted lo que quiera, ¿no? Hay bagre, hay mojarra, hay cazuela de mariscos, hay filete de róbalo, filete de salmón, camarones, langostinos, trucha, pescado crudo, pescado preparado. ¿Usted qué quiere? Vaya a Puerto Marino. En el Boulevard Santander, Carrera 22. O sea, en toda la esquina, una cuadra arriba de la Glorieta del Parque San Francisco. Allá está también en la sucursal, en la calle 14, número 25, 65. Saludo para Jesús Alfredo Arisa, más conocido como Pescajito. También para su bella hermanita, Paola, Paola Andrea, que trabaja en el acueducto de Bucaramanga. Saludo, Motero. Y saludo, Motero, también para Natalí. Natalí, su hermanita, para Doña María, mi gran amiguita, Doña María. Saludo, Motero, mujer bonita. Una señora que se mantiene bella. Saludo para Ismelda Quiroga, Liliana Rodríguez. Para Wilmer, Eduardo Boada. Uy, ¿quién más? No son muchas las personas que están en sintonía en este momento en impacto. Veamos cómo en Río Negro, Cimitarra, Vélez, Landázure y San Vicente de Chucurí se incrementaron los cultivos de coca. En Santander no había coca, pero ya les cayó la policía y el ejército. O erradican o les fumigan los cultivos de coca y se jode el plátano de todo, para que los campesinos ni por el chida se dejen seducir al cultivar coca, porque le llega una fumigación y le acaba con los demás cultivos. ¿Por qué? Por brutos o por dejarse seducir o por dejarse meter miedo a esos criminales que quieren obligarlos a sembrar coca. Según el reporte de las autoridades, en Santander aún existen cultivos de coca en los municipios de Río Negro, Cimitarra, Vélez y San Vicente de Chucurí. Allí se realiza erradicación manual. Esta es una prioridad institucional. El ejército nacional viene haciendo este gran esfuerzo que consiste en la erradicación de cultivos ilícitos. En este año se ha logrado erradicar de estas áreas rurales donde se detectaron los cultivos por lo menos 12 hectáreas. El año anterior hubo erradicación de 24 hectáreas, advirtieron las autoridades. Este año llevamos 12 hectáreas y hay un cálculo aproximado identificado cerca de las 45 hectáreas. En este departamento se trabaja en el intercambio de cultivos para ayudar a los campesinos a mejorar las zonas donde antes existía siembra de coca. Hemos identificado unos grandes cultivos, por lo cual pues hemos empezado a partir de este año la erradicación manual con nuestros soldados integrantes de la quinta brigada. Las autoridades esperan que... Aquí dice que es cierto lo que dice el periodista Eduard Pinilla. Los cultivos de coca están aumentando en Santander, pero igualmente los están combatiendo. Gracias. Saludo, motero. ¿A quién más tenemos que saludar? Ah, y aquí me dice alguien que el alcalde de Don Jorge Orduz me dice el alcalde de Bucaramanga le huye a José Velázquez porque sabe que José Velázquez es frentero. Sí. También saludo para Jorge Andrés Falcón, restaurante Mi Viejo Sazón. Lo tenemos ahí en la Carrera 22 con calle 49 en Bucaramanga frente al parque... ¿Cómo se llama el parque? La Concordia. Delicioso, Mi Viejo Sazón. Carrera 22, 4905 frente al parque La Concordia. Jairo Andrés Falcón, su esposa Leidy y Sara Valentina los atienden. Saludo, motero. Dice, pero ¿quién me dice? Pero no me mandan el nombre, no lo tengo identificado. Para el coronel Jorge Cepeda. Nuestro amigo el coronel Jorge Cepeda, comandante que fue jefe de Estado Mayor de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, que también está en la sintonía. Un hombre que va que se la espera para general de la República. Un saludo desde Bucaramanga. Saludo, motero. La fotografía que la señora Yolanda Zúñiga, hoy esta hermosa mujer, sargento en uso o en retiro de la Policía Nacional, estuvo de cumpleaños ayer, esta señora bonita, de parte de sus hijas y todas las personas que la queremos. Un saludo grandísimo para ella. ¿Alcanzamos? No alcanzamos. No, sí, tenemos dos minutos todavía. ¿Cómo que no? No, 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 alcanzamos. Enviemos. Veamos ahora cómo el narcotráfico es una alternativa para los campesinos que son presionados, pero no debe ser así. Ahora el gobierno le va a pagar un millón mensual a los campesinos que abandonen los cultivos de coca. En Colombia tuvo su mayor auge en la era del cartel de Medellín, quienes hicieron visible al país como el más productor de coca del mundo. Luego la guerrilla se encargó de continuar con este cáncer, adueñándose casi por completo del negocio. Hoy los diálogos de paz parecieran poner fin a este problema. Irónicamente, los cultivos ilícitos crecen y las estrategias del gobierno nacional para su erradicación parecieran no tener fruto. Cientos de familias viven de esta labor que es sostenida por diferentes grupos de delincuencia común, quienes poco a poco han tomado el control. En la actualidad, hay casi 100 mil hectáreas de cultivo de coca identificadas y el gobierno espera, con su nueva estrategia, eliminar en 2017 50 mil de estas por medio de incentivos económicos a cultivadores. Durante el primer año, un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de tierras para siembras legales o trabajo en obras públicas de interés comunitario hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eso es lo que necesitamos, los campesinos, pero que les llegue la plata a los campesinos, no que se la roben, como hizo el ministro que ya van a extraditar para Colombia, el ministro de Uribe. ¿Se acuerdan, Andrés Felipe Arias? Que la plata que era para los campesinos se la robó y se la dio a las reinas de belleza y a los políticos torcidos. Que ojalá le llegue a los campesinos. Pídanla y asesónense bien. Dios les bendiga, que tengan feliz noche, muchas bendiciones. Oren por mí, porque los ataques son muchos, pero si ustedes oran, Dios me pone un ejército de ángeles para que me cuide. Saludo a Motero, dos al pecho y uno arriba. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted, es el protagonista, director José Velásquez Pereira.